Seguimos por las calles de Teror, ahí vemos a la gente. Personas que han venido. Sí, ahora hay mucha más gente, mucha más gente. Tan guapas que van todas, tan guapas y tan guapos. Todos guapísimos con sus vestidos de cola, por favor, de vuelos, de cola de volante, de vuelos, de lunares, de puntitos, de cuadritos. No, es que aquí como... Aquí huele mal. Esas flores. Bueno, hay alguien que tiene algún traje de cola que otro, lo que pasa es que lo están remangando. Porque también alguna vaquilla hace sus necesidades, es normal. Mira qué guapo, mira qué guapo están todos. ¡Hala! Ahora, ahora, vamos a ver. A seguir, a seguir. ¿Has visto? Con sus flores, sus trajes de lunares, todos los vuelos. La alegría de los colores. Mira qué mujeres más guapas, por Dios. Mira, 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 esta gente que viene conmigo, por Dios. Todas con sus... Vamos, es que es una maravilla. Peineta, flores, vuelos, colores, alegría. ¿Han visto? Pues esto es lo que tenemos aquí en Teror, en la isla de Gran Canaria. La villa de Teror, donde está la Virgen del Pino, pero hoy tocó la Virgen del Rocío. Y seguimos por allá. Le llaman, dice que le llaman la romería chica. Debe ser porque es algo más pequeñito. Pero eso no quita que la gente venga con ganas. Algunas hasta con su mantón de manila. Genial. Pues nada, seguiremos informándoles, señores. Porque esto es una maravilla. Estas son las cosas de la vida que... Momento... Cada una con su colorido, su florecita, su peinado. Mira, mira. Aquí ya viene con música. Al final está todo el mundo aquí cantando. No, señora, señor, mamá, ni todo el mundo, señora. Una maravilla, todas horas. ¡Gracias! 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 Y aquí ya, pues el final. Y ahí vienen dos. ¡Vamos!